Yo saludo, prueba mi comba Leonardo García Aguilar Allá en Sando Reyes Tepejillo Y ahí te va comba Me siento muy halagado de estar con todos mis camaradas Rodeado de amistades y de mujeres que son mi vida Me siento muy halagado de estar con todos mis camaradas Rodeado de amistades y de mujeres que son mi vida La paso alegre con todos mis con babilos y mujeres y así soy feliz La paso alegre con todos mis con babilos y mujeres y así soy feliz Mi vida yo la disfruto porque yo sé que no soy eterno El día que yo me vaya me voy contento de este mundo La paso alegre con todos mis con babilos y mujeres y así soy feliz La paso alegre con todos mis con babilos y mujeres y así soy feliz Yo saludo, prueba mi familia, la iba Acevedo Ahí te va comba Rafa Cantando yo me despido aquí se acaba mi cantar El fénix, sus teclado, el fénix, sus teclado siempre les canta con amor La paso alegre con todos mis con babilos y mujeres y así soy feliz La paso alegre con todos mis con babilos y así soy feliz La paso alegre con todos mis con babilos y mujeres y así soy feliz ¡Gracias!